Ya viene amaneciendo, cada luz del día no dirá, levanta. ¡Fuerta que se escuchen! ¡Los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Fuerta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Señores y señores! ¡Ajá! ¡Enhorabuena! Ok, para buen amigo, por hoy, al... Muchas gracias, compañeros de su esposa, Crescito Villaluzzi. Hoy aquí en Papalocla, Río Bucote, de Chimpocino. ¡Claro que sí, señores y señores! ¡Enhorabuena! Muchas, muchas felicidades en compañía de todas sus familias. Y a nombre de Dios, Crescito, un fuerte abrazo. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario, para venirte a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, que a la luz del día no vio. ¡Levantate de mañana, mirá que ya amaneció! ¡Claro, cuatro palomas, por toda esta nación!